Ya no estás más a mitad, tu corazón, que de almas solo tengo soledad. Hace mucho tu muerte, porque Dios me hizo liberte, para hacerme sufrir mal. Hace mucho tu muerte, porque Dios me hizo liberte, para hacerme sufrir mal. Hace mucho tu muerte, porque Dios me hizo liberte, para hacerme sufrir mal. Es la historia de un amor, de un juan y de un ritual, que me hizo convencer, como el viento del mar. Que Dios busca mi vida, a la paz, a la luz, 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 a la luz. Hace mucho tu muerte, porque Dios me hizo liberte, para hacerme sufrir mal. Es la historia de un amor En tu corazón yo tengo de pasión De un beso que se prende en el calor De nuestro gran amor Amor Yo quiero ser, un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el que me va a soñar En la dulce sensación De su amor Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Y dos años nos podrán pesar Amorcito corazón Será Mi amor Amorcito corazón Yo tengo de pasión De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor De tu amor Yo quiero ser, un solo ser Y estar contigo Me quiero ver Que se prende en el que me va a soñar En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso Por lo mejor Y si me da Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Y dos años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Serás Mi amor 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 Amor